Los latinoamericanos somos justamente esos bárbaros, somos el no ser de Parménides, el ser europeo o norteamericano, la metrópolis, y el no ser son los que están en la colonia y América Latina de 1492 con la invasión de Colón, no el descubrimiento de América, empezó en la colonización, o es decir, somos el no ser, somos el no humano, hasta hoy mire el Trump cómo trata a los latinos y a los mexicanos y a los latinoamericanos, nos trata como basura, igual que a los afros, ¿no? Entonces el no ser es un tema fundamental en la filosofía y nosotros dijimos, la cuestión está en pensar desde el no ser y poner en cuestión el ser, y el ser es la filosofía centralmente hegeliana y nosotros vamos a hacer la crítica de esa filosofía y empezamos a hacer la crítica desde los presocráticos hasta Habermas y hasta Zizek y hasta Agamben hoy, todos son eurocéntricos y nosotros podemos criticarlos, en América Latina pues hay muchos Foucaultianos, Foucault es también un francés colonialista y por último hasta neoliberal, miren lo que le digo, y tenemos gente de izquierda, Foucaultiano, haciendo la crítica de qué, si son eurocéntricos. Entonces filosóficamente hablando, surgió un movimiento que justo ahora cumple medio siglo y que alienta una ética y esta produce una política.